Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es luz sobre toda luz, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío, este fue a ver a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre? ¿Y volver a nacer? Jesús le contestó Te lo aseguro, el que no nazca del lago y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, más lo que nace del Espíritu es Espíritu. Quisiéramos nosotros volver a nacer, no en un sentido literal como lo entiende en primer momento Nicodemo, volver a entrar en el vientre de María, que es el seno de la Iglesia, para que nuestro testimonio cristiano pueda ser el de unos bautizados convencidos de esa buena noticia, para que podamos, como la llena de gracia, transmitir al mundo entero esa luz que tanta falta le hace al mundo de hoy. Por el agua y el Espíritu hemos de ser en adelante testigos luminosos, no porque brillemos con luces propias, sino porque hemos sido irradiados por aquel que es luz, sobre todo luz, y que necesita para llevar a tantos que están en oscuridad y en tiniebla algo de ese resplandor que viene de lo alto. Que el ejemplo de la Virgen nos anime para que también, traspasados por la luz al modo de María, la llevemos a muchos más. Que los bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!